hola amigos que tal bienvenidos una vez más a su canal la pasión por la pesca muchas gracias por estar una vez más aquí conmigo esta vez les traigo algo bien importante bien importante es cómo qué hacer para conservar tu carnada por varios días normalmente si tú compras pescado más que nada en este caso vamos a trabajar pescado pescado para usar de carnada porque aquí se usa mucho en las playas entonces si tú lo dejas solo en hielo le entra agua y cuando el hielo se derrite la agua le entra al pescado y todo y al momento de que tú lo quieres usar quizás el siguiente día el pescado está muy suave se zafa del gancho a lo retirar definitivamente ya no está muy muy bueno muy fresco entonces hoy lo que les traigo es como una manera de conservarlo por hasta por cuatro o cinco días si lo hacen bien si lo siguen los pasos eso puede funcionar vamos a hacerlo rapidito lo que necesitamos son bolsas ziploc de un galón en este caso estoy usando bolsas ziploc de un galón porque mis pescados son un poco grandes se llaman el guay aquí o bunker vamos rapidito a hacer eso miren ocupar dos bolsas tengo como siete pescados aquí están dos bolsas ziploc mis pescados están por acá vamos a chequearlo no se me vayan es algo bien interesante muchas gracias soy mi hermano luis que es el camarógrafo hoy ok tenemos nuestra ziploc aquí ya tenemos nuestros pescados el bunker acercamos un poquito ahí están ok esto es bien fácil ocupamos una cubeta con agua o cualquier recipiente así con mucha agua tenemos nuestra carnada nuestras ziploc vamos a proceder tengo 2 4 6 7 estas bolsas son grandes voy a poner 3 y 4 1 2 estos pescados los atrapamos hace unos días y otros los compre también frescos y como yo me gusta esto carnada fresca aquí funciona muy bien entonces por eso tengo que mantenerla así porque si no hago esto me va a durar un día máximo dos y que así haciendo este procedimiento puede durar hasta una semana si lo hago de la manera correcta ok ya tengo tres aquí aquí está la magia vamos a ponerlos en el agua nunca tiene que entrarle agua a la bolsa vamos a bueno acá para que se vea un poco mejor la cámara vamos a hundirlos recuerden la agua procuren que nunca le entre agua a la bolsa así de fácil y vamos a empezar a cerrar creo que ya estuvo vamos a asegurarnos ok creo que ya está ok aquí viene la magia amigos el es lo que el procedimiento lo que hace esto es que le saca todo el aire todos los se podría decir los químicos que hacen que nuestra carnada no dure tanto tiempo los elementos se los saca y tenemos solo nuestro pescado aquí comprimido en una bolsa ziploc lo que prosigue amigos es tener tu hielera con hielo y poner estas cosas arriba arriba del hielo ya sea en medio del hielo también funciona pero nunca 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 el agua que esté directa al pescado nunca cuando el hielo se derrite no es bueno que el agua esté directa al pescado vamos a hacerlo una vez más esta vez voy a hacer cuatro uno dos tres y por qué hacer esto amigos porque la esta carnada al momento tu pesca en la playa tiene mucho que ver si la carnada es fresca frizada no funciona tanto fresco es lo mejor entonces por eso es este método ahí está miren cuatro ahora aquí viene la magia de nuevo vamos a hundir poco a poco pero con mucho cuidado ven como se empieza a comprimir la bolsa acerca un poquito más como se empieza a comprimir ahí la bolsa la agua la presión del agua es que hace todo esta magia ok ahora una mano abajo y otra aquí cerrando nuestra bolsa bueno no está funcionando aquí bueno vamos a tratar de usar las dos manos esta bolsita ahí está no está poniendo mucho de su parte ya empezó a poner de su parte a cooperar vamos a hundir un poco más creo que no estoy muy seguro de esta bolsa pero al menos ya lo vieron la primera vez vamos a ver si ahí está ahí está ok vamos a chequear ahí está nuestro pescado bien bien comprimido solo que tenemos que hacer como les digo tenerlo en hielo en refri no se quise hacer nunca solo en hielo para que se mantenga fresco porque una vez esto frisado ya no es lo mismo esto nos va a durar cinco días fácil fresco cinco días entonces ahí está amigos ya no más yo lo voy a poner por aquí una bolsa extra solo para asegurarme que no haya mucho reguero por aquí porque tengo otra y bueno y van ya a mi hielera con con hielo nunca bien importante nunca dejen que el agua entre el pescado si de verdad lo quieren por varios días el agua no tiene que tocar el pescado porque eso hace que el pescado se deshace más pronto y pues por consecuente ya no se puede usar tan fresco bueno amigos creo que es todo espero les haya gustado este video y sea de su ayuda algo bien importante quiero mandar saludos a algunos amigos suscriptores que tienen canales y que de verdad quiero recomendarlos quiero que vayan a ver sus videos son muy buenos el primero de ellos es va plomo y está en argentina mi amigo sebastián saludos les recomiendo esos videos amigos les voy a dejar los enlaces de cada uno de ellos debajo en la descripción del video va plomo hasta argentina pesca guid en españa mi amigo un hay magnífico magnífico canal daniel en florida un magnífico canal también de agua salada y agua fresca completamente en español todos los de ellos y por supuesto no puede faltar el mero mero para pescar más agua fresca agua salada señor bass fishing jay si saludos y de verdad chequen estos canales amigos son ellos son amigos míos canales completamente en español los enlaces van a estar debajo en la descripción del video cualquier pregunta duda acerca de esto y también de sus canales debajo en la descripción del video amigos muchas gracias espero les haya gustado este video y sea de su ayuda tratenlo amigos les tengo la última sorpresa de este video pues al llegar a los 200 suscriptores amigos estaré haciendo el primer giveaway el primer regalo para ustedes mis suscriptores así que si aún no estás suscrito y estás viendo este video suscríbete debajo en el botoncito rojo e igual comparte los videos con tus amigos pescadores para que vengan y tratar de ganar ese giveaway a los 200 suscriptores ok esto amigos sé que les va a encantar les tengo muchas sorpresas en ese giveaway sé que les va a encantar así que nada suscríbanse compartan los videos muchas gracias por estar hoy aquí conmigo una vez más y no se les olvide pasar a chequear los canales de mis amigos los enlaces van a estar en la descripción de este video ok muchas gracias saludos a todos y nos vemos muy pronto en la pasión por la pesca y nos vemos muy pronto en la pasión por la pesca